Les saludamos desde Cádiz, hoy es 16 de noviembre de 2015. Hace una temperatura estupenda, bueno, hace 12 grados, pero hace mucho sol, así que sí que parece que tenemos más temperaturas, pero hace un día bonito, y seguro que se pondrá más bonito aún. Y vamos a comenzar muy bien la semana, porque vamos a hablar sobre un tema que a todos ustedes les interesará mucho, lo vemos en la práctica diaria, y nos cuesta mucho trabajo distinguirlo, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista histológico. La doctora Lidia Sorio García nos va a hablar de paniculitis. Adelante, Lidia. Buenos días a todos, muchas gracias Mario por la presentación. Bueno, el tema de hoy es paniculitis. Bueno, las paniculitis son un conjunto de patologías que tienen en común que afectan al tejido celular subcutáneo. Clínicamente, todas son muy parecidas, teniendo como lesión elemental el nódulo. Por lo tanto, para distinguir unas de otras, el estudio histológico resulta fundamental. Clínicamente, se diferencian en cuatro tipos principales. Bien, si afectan más al sexto o al lobulillo, y además si tienen, si cursan con vasculitis o sin vasculitis asociada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hemos dicho que el nódulo es la lesión elemental principal. Suele ser elitematoso, suele dolerar tacto, y la mayoría de las paniculitis suele ser bilateral y simétrico, afectando principalmente a las extremidades inferiores. El estudio histológico, como hemos dicho, resulta fundamental para distinguir unas de otras, y es importante coger bastante tejido en profundidad. Por lo que la biosea adicional se recomienda en estos casos mejor que la biosea pan. Bueno, en cuanto al panículo adiposo, está compuesto por adipocitos maduros, que son unas células de morfología redondeadas, poligonal, que se unen en los lóbulos, que están rodeados de sectos fibrosos. Por estos sectos suelen discurrir pequeñas arterias y arteriolas, vélulas, linfáticos y nervios, que también pueden afectarse en estas lesiones de paniculitis. El estudio histológico deberá determinar si una paniculitis es predominantemente el ovulillero septal, si hay o no vasculitis, y la naturaleza del vaso, bien arterial o venoso, las células del infiltrado inflamatorio, su naturaleza, cuáles son, y si hay otros datos histológicos que nos puedan ayudar a diferenciar unas de otras. Bueno, en cuanto a los paniculitis, predominantemente septales, con vasculitis, son tres principales, que vamos a hablar una por una ahora mismo. La vasculitis lecocitoplástica, esta suele cursar como pápulas que se trabajan al tacto, que suelen ser violáceas, pero en algunos casos son nódulos eritematosos, pero en muy pocos casos aparecen en las extremidades inferiores. Bueno, en cuanto a la histopatología, vemos que hay engrosamiento de secto y afectación de los vasos del tejido subcutáneo. Como vemos en estas imágenes, hay infiltrado inflamatorio en el secto y en la periferia del ovulillo, con un vaso afectado, y aquí vemos la necrosis. No hay inflamación del ovulillo, solo en la periferia, y no hay afectación de vaso. Bueno, la tromboflevitis superficial. Aparece el nódulo eritematoso, que tiene la morfología lineal porque sigue en el recorrido de una vena, suelen ser los miembros inferiores. A veces es migratoria, en un día aparece en un sitio y otro día en otro sitio, porque distintos segmentos de la vena pueden estar afectados. A veces es un signo paraneoplásico, llamado signo de trusor, que aparece en neoplasia de páncreas, estómago, pulmón, próstata, colon o vejiga. El factor precipitante es la insuficiencia venosa, es el principal de ello. El diagnóstico de diferencias principalmente tiene que hacerse con la porialteritis nodosocutánea, que tiene una clínica similar, solo que en vez de afectar a una vena, afecta a una arteria. En cuanto a la histopatología, vemos que hay un engrosamiento de los sectos y afectación de las grandes venas de los sectos, con trombosis e infiltrado inflamatorio en su pared. Al principio, ese infiltrado inflamatorio es de neutrófilo y en fase evolucionada pasa a ser de linfocitos, estiocitos y a veces células fuentes multinucleales, sin afectación del nódulo. Bueno, aquí vemos este infiltrado inflamatorio en el secto y vemos que ahí afectaba un vaso, un vaso y si lo vemos a mayor aumento, vemos que este vaso es una vena. Vemos fibras musculares, fibras elásticas entre las fibras musculares y vemos que no hay elástica interna, por lo que se trataría de un vaso venoso. La poliarteritis nodosa cutánea, debemos diferenciarla de la panarteritis nodosa sistémica, que cursa con clínica cutánea, que suele ser clínica de vasculitis. La pantera sistémica suele cursar con nódulos, nódulos subcutáneos que se palpan mejor, que se ven. Suelen ser bilaterales y suelen aparecer también líberos reticulares, a veces dulceras, sobre todo aparecen las piernas y pueden aparecer síntomas constitucionales, pero estos suelen ser muy leves. El pronóstico bueno en el curso suele ser prolongado. En cuanto a la histopatología, pues es una vasculitis, como hemos dicho anteriormente, que afecta a arterias y arteriolas de mediano caliente, con engrosamiento de su pared y filtración inflamatoria, al principio de neutrófilos y en fase más evolucionada, el limpocito distiocito. A veces las lesiones toman un aspecto de Diana por la necrosis fibrinoide de las cúnicas íntimas. Puede aparecer tromoluminal y también puede haber una participación segmentaria de estas arterias y arteriolas, consistiendo en lesiones en diferentes etapas. A diferencia de la paga sistémica, no tiene predilección por la infurcación de las arterias y tampoco se afecta en los bulillos. Y aquí vemos una imagen que presenta el cifreo inflamatorio septal y a mayor aumento vemos ese vaso que presenta elástica interna y túnica íntima, pero que estamos ante un vaso arterial. Paniculitis predominantemente septal, es sin vasculitis. Bueno, en estas hablaremos de varias entidades que iremos explicando una por una. La necrobiosis lipoídica. La necrobiosis lipoídica es una patología que afecta a la dermis, pero en algunas ocasiones puede extenderse hacia la hipodermis. Clínicamente aparecen placas induradas amarillas marronáceas, concentratrópico, el borde está sobrellevado y es eritematoso. Es asintomático y se relaciona muy estrictamente con la diabetes, aunque hay casos en lo que ha aparecido en individuos no diabéticos, aunque se entiende que estos individuos pueden tener una predisposición mayor a padecer esta diabetes. Es bilateral y simétrico, sobre todo aparece en las piernas, como en la mayoría de estas patologías. Su histopatología, hay un infiltrado inflamatorio, como podemos ver en la imagen número A, llamado en bandas que se alterna al infiltrado inflamatorio, con bandas de fibrosis que ocupa toda la dermis. Y a veces la hipodermis aparece en granulomas en empalizadas, con un trocito, y áreas de degeneración colágena, con estos sectos aumentados de tamaño, con la paniculitis septal. La esclerodermia, puede ser la afectación de la hipodermitis de la dermis profunda, o ser en sí una paniculitis sola. Clínicamente aparecen placas o nodos indurados, que pueden evolucionar hacia atrofia cutánea y perpigmentación desigual, o también pueden quedarse estables o pueden remitir solos. Aparece en hombros, brazos y troncos. En cuanto a su estupatología, aparece engrosamiento de los sectos con fibrosis marcada, como podemos ver en la imagen A. El colágeno suele reemplazar la grasa, y a veces cuando reemplaza la grasa, alrededor de las glándulas anexas y por debajo de ellas, parece que han subido en el espesor de la piel y parece que suben a dermis. Cuando está toda la dermis, toda la hipodermis afectada, parece que hay un espesor o simiofílico homogéneo en toda ella. Ocurre atrofia de estructuras por el colágeno este que reemplaza la grasa, de estructuras anexas de los vasos y los nervios, menos las fibras musculares del erector del pelo. Y el infiltrado inflamatorio solo puede verse las lesiones que están activas, sobre todo del infocito y células plasmáticas. Bueno, en la imagen B también podemos ver estas fibras colágenas que están reemplazando ahí la septal, y vemos un agregado de linfocitos y células plasmáticas en la periferia del lobulín. Una variante de esta clerovermia sería la fascitio sinofílica, también llamada sinoma de Schurman, que sería de inicio repentino, a veces los pacientes lo relacionan con una actividad física intensa, en una induración de la piel y del tejido subcutáneo, que es simétrico, suele ser desarrollarse en las extremidades y muchas veces mejora incluso sin tratamiento. El granuloma anular subcutáneo es una variante de granuloma anular que es menos frecuente que el granuloma anular, por supuesto, y muchas veces, en un 25% de los casos, también tiene lesiones de granuloma anular en la dermis, aunque normalmente no lo tiene. Eso es una paniculitis auténtica. Suele aparecer en niños y jóvenes, como nódulos subcutáneos, la piel que está superior a esos nódulos o en piel normal, y los sitios preferentes de aparición son cabezas, manos, nalgas y la cara anterior de las firmas. En cuanto a la histopatología, aparecen áreas de necrosis con granulomas en empalizadas, los estos, de manera periférica. El centro de estos granulomas tienen degeneración de coraxia y mucina y la periferia son histiocitoepitiloides empalizadas. También puede aparecer algunos yosinófilos. El nódulo reumatoide. Aparece en el 20% de los casos de artritis reumatoide. Pronostica un pulso más agresivo de la enfermedad. Clínicamente, aparecen nódulos profundos de consistencia firme, sin cambio también en la piel. Aquí vemos un nódulo reumatoide que se encuentra en el codo. Puede persistir durante mucho tiempo. Los sitios de predilación son los codos y los dedos, y suelen ser asintomáticos. La nódulosis reumatoide es cuando aparece el nódulo reumatoide múltiple que suelen estar en los dedos, sin afectación de la articulación. Aparecen grandes áreas de necrobiosis en las histopatologías que están rodeadas de granulomas en empalizadas. Aparecen dando enérmicos en el tejido subcutáneo. El área central de estos granulomas contiene fibrina. Fibrina se ve de una manera sinófila distinta a los granulomas en empalizadas que se veían en el granuloma anular que tienen dentro el área central de domicina que se ve basófila. Una manera de distinguirlos porque la periferia estos también tienen histiocitos enlongados en empalizadas. Evoluciona siempre hacia la fibrosis extensa. El santo granuloma necrobiótico. Quínicamente aparecen placas grandes, induradas y múltiples de una coloración amarilla o violastia. A veces se ulceran y a menudo tienen telaspectasia en su superficie. Suelen aparecer sobre todo en la ciencia periódica avia, en un curso crónico y progresivo. Se suele asociar a múltiples desórdenes en el hipoproliferativo, sobre todo para proteinemia, sobre todo IgG, capa y miloma múltiplo, aunque también se ha visto sin relación con estos disúdenes. La histopatología. Aparece expectación tanto de la dermis profunda como del tejido celular subcutáneo. Vemos que hay grandes áreas de necrobiosis que alternan con inflamación granulomatosa. Este filtro de inflamatorios está compuesto por histiocitos y células gigantes multinucleadas. Y a veces vemos cristales de colesterol en el centro de las áreas de degeneración colágena, como podemos ver en la imagen. El eritema nuloso. Es la paniculitis más frecuente, sobre todo de este tipo. Suele aparecer el pico de incidencia entre los 20 y los 30 años y la mayoría son mujeres. Es de 3 a 6 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Clínicamente aparecen estos nóbulos tan característicos que aparecen en la imagen. También pueden ser placas que son calientes, eritematosos, simétricos, de aparición súbita, en dudillas, espinillas, tobillos. Suelen ser bilaterales y con recidivas frecuentes. Curan en semanas pero vuelven a aparecer. Y curan sin dejar ni atrofia ni cicatriz y tampoco se ulceran. Esta es la diferencia principal. También con el estema indulado de base. Clínicamente pueden aparecer algunos síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, malestar, caraltragia, dolor abdominal y a veces también cursos con lesiones piscedal y conjuntivitis fistenular. Se han descrito algunas variantes clínicas durante todos estos años como el eritema nodoso migratorio, la paniculitis nodular migratoria subaguda, avilanoma y piñón, eritema nodoso crónico. Estas en un principio se describieron como entidades distintas pero se han visto que todas son variantes de eritema nodoso. Bueno, en cuanto a los factores precipitantes que pueden favorecer esta aparición, encontramos que son muy numerosos y se han relacionado con múltiples agentes. Siendo la infección expectocóstica la más frecuente en relación con los niños y en cuanto a los adultos está muy relacionada con los fármacos, con la sarcoidosis, pero hay que diferenciarlo, bueno, en un subtipo el síndrome de Loppen que se asocia a adenopatía que es heliades bilaterales y también hay enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a su histopatología, aparecen insectos engrosados con un infiltrado inflamatorio que se extiende a sedares perisectales. Aparece edema, hemorragia y neutrófilos y cuando la lesión está evolucionada aparece fibrosis, tejido de granulación, linfotito y células filantes multinucleadas. En la dermis también puede haber un infiltrado inflamatorio perivascular, tanto superficial como profundo y ausencia de vasculitis. Una característica muy importante de la histopatología del histema nodoso en la aparición es los granulomas radiales de Miercher, que muchos autores lo consideran como específicos de esta patología. Son agregados de histiocitos que están en torno a un espacio que tiene un aspecto estrellado. Estos granulomas de Miercher lo podemos ver muy bien en la imagen B. Tanto las lesiones recientes, tenemos granulomas dispersos en los sectos que están robados de neutrófilos y cuando las lesiones están evolucionadas, estos histiocitos se forman células gigantes multinucleadas. Las paniculitis predominantemente es lobulillares con vasculitis. Bueno, de todas estas veremos en profundidad el sistema endurado de B. El eritema nodoso-leproso y el fenómeno de Lucia aparece en pacientes con letras. La paniculitis lobulilla neutrofílica asociada a artritis reumatoide, pues muy frecuente en muy pocos casos descritos. Y en la enfermedad de Crohn puede aparecer también una paniculitis, mayoritariamente lobulilla, con vasculitis, que es diferente de las lesiones que aparecen del eritema nodoso. El eritema endurado de Baskin, también llamado vasculitis nodular, es la más común de este grupo. Es un desorden reactivo a varios factores etiológicos. La mayoría de los pacientes se ha relacionado con infecciones tuberculosas. Es más frecuente en mujeres, de edad media y aparece como nóludo y placa eritematosa, que está en la región posterior de las piernas, suele ser bilateral y a veces se ulceran. Son recurrentes también y pueden durar años, incluso décadas. Y algunos síntomas asociados como eritrofianosis, eritema, cutismo de morata, pueden aparecer también. En cuanto a listopatología, vemos que inicialmente hay células inflamatorias, sobre todo neutrófilos en los lóbulos, puede haber necrosis de estos adipocitos. Posteriormente, el infección inflamatorio toma una apariencia en el granulomatoso, con histiocito, epiteloides, células gigantes multinucleales y linfocitos. Y el daño vascular intenso hace que aparezca en áreas de necrosis aseosa. Podemos ver en la imagen estos adipocitos ampliados, necróticos. Paniculitis predominantemente lobuliares, invasculitis. Bueno, de esta patología veremos la más importante. Por encima diremos dos palabras de alguna, osalosis. Es una alteración también por depósitos que aparecen en los pacientes con insuficiencia renal también. Puede ser primaria o secundaria, hereditaria. La paniculitis por frío, que aparece ante condiciones de frío en niños. Otra a destacar, la paniculitis en el matomiositis, que es más frecuente, por ejemplo, que cuando aparece relacionada con el lupus, con la artritis reumatoide. Y la paniculitis cotosa, que aparece también por depósito de cristales de ácido úrico, un tozo, y la estiocitosis por depósito de cristales, que también es muy frecuente. Tanto como la paniculitis por irradiación seguro-cleromatosa. Son los cuatro casos descritos. Bueno, paniculitis esclerosante. Clínicamente, tenemos placas induradas con eritema, edema, telégetasis y perfumentación. Como podemos ver en la imagen, aparecen las piernas, suelen ser también bilateral y simétricos. Se puede asociar insuficiencia venosa, esquema y arterial, episodio de tromoflebitis. Estos episodios reiterados causan fibrosis profunda y esclerosis con atrofia de la grasa subcutánea. Puede aparecer, en último de los casos, la deformidad invertida, de botella invertida en las piernas. Estos patológicamente, vemos un cambio en la dermis, de dermatitis, de éxtasis, en todos los estadios. Los estadios iniciales, el petroinflamatorio es muy escaso, siendo del hipocito predominantemente necrosis química. Y cuando las lesiones están avanzadas, el sector está engrosado y fibroso, y se ve una marcada atrofia de la grasa subcutánea. Y aparece un fenómeno que es la necrosis grasa membranocística o lipomembranosa, que aparece en microcriste de graso con material sinófilo amoroso. Por esta necrosis grasa, la consecutiva ha disminuido el tamaño del glóbulo graso. Este quiste, podemos verlo en la imagen ampliada. Calcipilasi. Aparecen pacientes, sobre todo con insuficiencia renal crónica, que están en hemodiálisis. Se produce por una alteración en el metabolismo fosfocálcico, en el que el calcio y el fosforo sérico suelen estar elevados en un contexto de hiperparatidismo secundario. En el contexto del hídero reticular y púrpura triforme, aparecen manchas y placas violácticas, que se convierten en placas y nódulos necróticos indurados que se ulceran, y forman ulceras muy dolorosas y muy profundas. Suena aparecer frecuentemente en las extremidades, muslos y nalgas. En cuanto a la histopatología, aparecen depósitos de cálcio en la pared de estos vasos, tanto en pequeño como en mediano calibre, de la dermis de tícula y el tejido de células cutáneos, y necrosis grasa en el lóbulo, con calcificación, cifra inflamatura. Podemos ver en la imagen B, se ve muy bien la calcificación de las paredes del vaso. El esclarema neonatal. Es excepcional, aparecen niños prematuros de bajo peso, y a veces se relacionan con infecciones sistémicas, malformaciones viscerales o cardiopatía confrénita, que también a veces aparece sin haber patología asociada. Aparece induración de extensas áreas cutáneas, que comienza en un hombro o glúteo y tiene una progresión rápida. En la histopatología hay escasa inflamación en figuras estrelladas en el interior de los adipocitos. Paniculitis lúptica. Es lúpus eritematoso profundo. Es una paliculitis crónica recurrente, que aparece en el 1% de los pacientes con lúpus cutáneo. Suelen ser la mayoría mujeres y aparecen brazos, hombos, caras y glúteos. Clínicamente, nódulos placas eritematosas con la piel normal o puede tener también lesiones de lúpus discoide. Y los nódulos regresan dejándole hipotrofia en la zona. Suele ser pacientes que tienen un curso leve de su enfermedad. En cuanto a la histopatología es inespecífica, la mitad de los pacientes tiene cambios epidérmicos y dérmicos de lúpus discoide y la otra mitad solo tiene cambios en el tejido subcutáneo. Con un filtro inflamatorio predominantemente de linfocitos y aparición de folículos linfólicos, que no son exclusivos. Aquí vemos las imágenes. Vemos las fibras de mucina. En la imagen B vemos los adipocitos necróticos. En la imagen C con ese infiltro inflamatorio. En la imagen B vemos estas fibras colágenas degeneradas. Paniculitis pancreática. Aparece en el 2-3% de los pacientes que tienen alguna patología pancreática. Se ha relacionado con las enzimas pancreáticas, sobre todo con la lipasa, cuando pasan al torrente sanguíneo y pasan al tejido celular subcutáneo y lo afectan. La patología pancreática más relacionada es la pancreatitis, tanto aguda como crónica, aunque también se ve mucho en las neoclasias pancreáticas. Clínicamente aparecen nóbulos eritematosos que se ulceran y exuda un material aceitoso marronácteo, que es el resultado de la necrosis y la licuación de los adipocitos. Las extremidades suelen aparecer alrededor del ojo y las rodillas, muy frecuente. Y es raro la necrosis de la grasa de otros lugares, como de la grasa abdominal, de medula ósea, de la meplural, trombosis mesentérica o reacción de ocemoide con eosinofilia. En cuanto a su patología, aparece necrosis intensa de los adipocitos, necrosis coalicativas y adipocitos fantasma, que son aquellos que pierden el núcleo y parece que tienen un material granulevasófilo en su citoplasma, en un proceso que se llama saponificación de la grasa. Podemos ver en la imagen estos adipocitos fantasma. Paniculitis por déficit de alfa o una antitricina. Suele aparecer en pacientes homocicotos, que son pi, z, z. Los pi, s, s también suelen estar afectados, pero en menor cuantía. Los pi, m, son los individuos sin déficit de alfa o una antitricina. Clínicamente aparecen los buosocutáneos, que son lesiones similares a celulitis en un principio, que suceran y exuda también un material oleoso. Al resolverse suelen dejar atrofios, como podemos ver en la imagen, esta es muy importante, y suele afectar sobre todo a extremidades inferiores y a veces puede aparecer en el lugar de una intervención quirúrgica o de un traumatismo. Y también puede acompañarse a otras manifestaciones clínicas, omefisema, patitis, fibrosis, vasculitis o angedema. En cuanto a citopatología, encontramos neutrófilos entre los ácidos de colágeno y la fase evolucionada por necrosis grave de los nebulillos. Entonces, neutrófilos podemos moerlo muy bien en las imágenes ampliadas que tenemos. Variculitis infecciosa suele aparecer sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que también se producen inmunocompetentes. Principalmente sucede por diseminación hematógena del agente infeccioso, sobre todo desde una infección pulmonar, en que la infección puede estar localizada en cualquier otro lugar. Como vemos en el esquema de la derecha, múltiples agentes pueden causarlas, tanto bacterias, como icodacterias, como ondas. Suele ser una paliculitis asimétrica y que sospecharla cuando hay un patrón histológico-lobulillar con predominio de neutrófilos. En inmunosuprimidos hay muchos microorganismos, por lo que es fácilmente identificable. Pero en individuos que son inmunocompetentes, los microorganismos suele estar aislados y a veces no se identifican con las extinciones especiales, por lo que se debe hacer un cultivo o serología. Bueno, aquí vemos cómo tenemos una paliculitis infecciosa por aspergillus y su imagen histológica en la que vemos un incultador neutrofílico y podemos ver también en la imagen ver las hifas de aspergillus. Paliculitis facticia. Se produce por inyección de materiales sólidos de tejidos celulares subcutáneos, bien con fines estéticos, bien con pacientes psiquiátricos que se la autoinoculan o con fines terapéuticos. En la fase inicial aparece un infiltrado inflamatorio periorminio neutrofílico y en fase avanzada un inflamatorio granumatoso. Estas imágenes corresponden aún para imágenes histológicas. Sarcolloz y cutáneo. Clínicamente aparecen nodos y cutáneos y inflamación de la piel. Suele aparecen en extremidades inferiores. Este es el eritema nodoso que suele aparecer muy relacionado en pacientes con sarcoidosis. Esto es una paniculitis distinta. Aparecen granulomas desnudos, granulomas no casi picantes, los lóbulos grasos que tienen un poco el infartito en la periferia. Podemos ver muy bien las imágenes. Paniculitis traumática. Suele aparecer en mamas como nódulos indurados con piel armátil que nos obliga a descartar que haya un carcinoma que se ha producido con un carcinoma. En las mamas se resuelven estando áreas de lipotrofia, también muy frecuente en las espinillas, que aparezcan como nódulos eritematosos. Y una variante que aparece que vemos a veces, la lipotrofia semicircular, que suele aparecer en mujeres como bandas atróficas semicirculares la cara anterior y lateral de los burlos y es por traumatismo repetido, que lo suele relacionar con traumatismo en la oficina de trabajo, con el escritorio o con la silla. Cuanto a su estupatología encontramos espacios quísticos de tamaño y forma variable, con necrosis confluentes de estas células grasas, también rodeados de fibrosis y hemorragia. La lipotrofia. Hay que distinguir la lipotrofia de la lipodistrofia. La lipotrofia es la pérdida de grasa subcutánea, por un proceso inflamatorio, es residual. Encontramos granulomas rodeando los lóbulos grasos, pequeño con fibrosis perilobular. Y la lipodistrofia es la ausencia de grasa subcutánea sin evidencia de inflamación, que puede ser congenita o adquirida, con ausencia de grasa subcutánea, sin evidencia de inflamación, con depósitos nuevos de colácter. Bueno, aquí vemos una imagen de la lipotrofia secundaria a corticoide subcutáneo. Podemos ver que hay, que vemos que se forman nuevos vasos y diferenciado inflamatorio. Es similar como la grasa embrionaria. Necrosis grasas subcutáneas recién nacidas. esta se ocurre en niños atérmicos, a veces suelen ser niños sanos, pero a veces se asocian hipercalcemia, traumas estéticos, hipotérmicos. Son nódulos placas indulados, que pueden aparecer en su una grasa, de mezquilla, hombros, nalgas, muros, pantopillas. Ocurre en nacimiento, los pocos días de vida. Es autolimitada y de curso de niños. A diferencia de estereodema neonatón, aquí hay un densum filtral inflamatorio. Y al igual que en el anterior, pues figuras estrelladas en el interior de los adipocitos, que podemos ver muy bien en las imágenes histológicas. Paniculitis post-esteroidea. Está descrito en algunos casos en niños en tratamiento esteroideo que se suspende bruscamente. Aparecen estos nódulos subcutáneos. Aparecen varios días tras el cese de este tratamiento, en zonas grasas y en mejillas. Suelen solverse solo sin tratamiento. Y la histología es similar a la hiposis grasa de recién nacido, que acabamos de ver. Paniculitis teocita citofágica. Bajo este nombre se recogen dos patologías distintas, que son diferentes. La primera de ellas es la paniculitis teocita citofágica. Es una auténtica paniculitis que tiene un pulso benigno. A veces suele prolongarse, puede durar incluso años, y acabar en un estado final de fiebre, patoclenomegalia y pancitopenia, que es secundaria a hemofagocitosis de la médula ósea. Los estudios de reordenamiento clonal no se encuentran monoclonalidad y tampoco se relacionan con la infección por virus de Stimbal o citomegalovirus. El linfoma paniculítico. Afecta los lóbulos grasos subcutáneos, esto es un auténtico linfoma, es de alto grado, casi siempre suele ser de células T, CD8 positivo, y tiene relación con el virus de Stimbal. Aparece atipia, núcleos agrandados y prepromáticos, parioresis, figuras mitóticas atípicas. Estos linfocitos atípicos forman un anillo a veces rodeando los adipocitos necróticos. Y también vemos el citocito mostrando citofagocitosis de las células blancas, rojas y los de tricu, que pueden dar una imagen en células embolsaneadas. Bueno, aquí vemos las imágenes histológicas, este infección inflamatorio, podemos ver muy bien los linfocitos atípicos y la imagen superior derecha, vemos que esto rodea en forma de anillo, formando como una clasífica imagen de células embolsaneadas. Muy bien, esto es todo, espero que os haya gustado. Muchas gracias por su atención. Bueno, Lidia, muchas gracias por tu estupendo recordatorio de las paniculitis, y un tema tan complicado que, bueno, nos has aclarado mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo análisis.